Hola, ¿qué tal familia de EWTN? Les saluda Eduardo Berástegui. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño y con mucho afecto, donde quiera que se encuentren. También quiero felicitarlos por su aniversario. Muchísimas felicidades y que Dios los bendiga. ¡Ánimo! ¡Guau! 41 años celebrando el transmitir la fe y la buena nueva. Gracias por este regalo a la iglesia, por este regalo al pueblo de Dios. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz y santo aniversario, queridos amigos de EWTN, de parte de este equipo de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que comparte esta gran alegría de evangelizar! El grupo de teatro de Nuestra Señora del Encuentro con Dios envía un caluroso saludo a EWTN en su 41 aniversario. Y agradece la labor tan maravillosa que hacen en los medios de comunicación a favor de la evangelización. ¡Feliz! ¡Feliz y santo aniversario! Me siento muy contento porque estamos celebrando el 41 aniversario de la televisora católica más importante del mundo. También estamos celebrando el 26 aniversario de EWTN en español. Quisiera felicitar a EWTN en este su aniversario y sobre todo darle las gracias por su incansable defensa de la vida desde la concepción y por darle eco a las voces que se atreven a defender a quienes aún no la tienen y peor aún a quienes se las quieren arrebatar. Gracias por decir la verdad con caridad. Pues mi más sencilla felicitación por el 41 aniversario de esta televisión, Eternal World Television Network. Enhorabuena. Gracias a Madre Angélica por esa alegría constante que ella tenía y transmitía. Gracias de EWTN. Y que sean por muchísimos, muchísimos años más. Hoy en el día de la Asunción de la Virgen. La comunicación sigue. Hay que echarle muchas ganas todavía. La comunicación urge. Entonces, gracias y felicidades a toda la gente que no se ve, que está atrás de las camas en la producción. A ustedes. Muchas gracias. Dios los bendiga y felicidades. Estimados amigos de EWTN, muchísimas felicidades en su 41 aniversario. Saludos desde México. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia.